Con el correr de las horas se va incrementando todo el cúmulo de inquietudes y especulaciones que circulan alrededor de las ejecuciones y de los funcionarios del actual gobierno nacional. Por ello es que debiera prestarse especial atención a las palabras del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien relata en detalle el proceso que tiene en mente y planifica en relación a lo que pudiera llegar a desencadenarse en los próximos días, de acuerdo a sus cálculos y estimaciones, frente a un panorama político y social cada vez más complejo. Y acá está el plan de gobierno. Y esto es lo importante. Ahora, ¿cuándo? Cuando Dios quiera. Pero a Dios rogando y con el mazo dando. Porque ¿saben qué pasa? Parece que la campaña de Milley, no es que la financió Massa, después que dijo a confesión de parte de relevo de prueba que él es un topo que quiere destruir el Estado argentino, después vamos a discutir qué es el Estado, porque no está muy claro qué es el Estado argentino. Nosotros decimos que es la armonía de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero ¿qué es el Estado? Porque se confunde el Estado con el poder ejecutivo. Bueno, él quiere destruir el Estado, o sea que quiere destruir lo que nosotros decimos que es la armonía de tres poderes. ¿O quiere destruir nada más que el poder ejecutivo? Ahora, si destruye el poder ejecutivo, destruye las fuerzas armadas. Qué bien que le vendrían a los muchachos que dicen que hay que rediscutir la Patagonia con la Argentina, porque cuando nosotros nos la quedamos ellos estaban en guerra con los bolivianos y con los peruanos. ¿Quién lo dijo esto? ¿Cats? Sí, sí, Bolli le ganó, 55 a 45, 5 puntos de distancia, 5 puntos, y Bolli no está haciendo un buen gobierno. No sea cuestión que la próxima la vuelva a ganar Cats. ¿Y qué más queremos? ¿Que no haya estado en la Argentina? A ver si todavía la campaña, todos pensamos que Maza había hecho lo suyo, y resulta que hay una potencia extranjera que está en condiciones de... Es raro este pibe, ¿eh? Venir a explicar ahora que tiene que destruir el Estado argentino. Pero ese es el pensamiento profundo de este anarcocapitalista. Ahora, ¿sólo quiere destruir el Estado o está destruyendo el ahorro? No, también está destruyendo el ahorro. Si destruye el ahorro, ¿va a haber inversión en la Argentina? No, no va a haber inversión en la Argentina. Si no hay inversión, ¿hay sistema capitalista? No, no hay sistema capitalista. Y entonces, ¿qué quedamos? Y este pibe me parece que es más anarquista que capitalista. Está haciendo un lío bárbaro. Y entonces, dentro de la ley y el orden, en el marco constitucional, esto hay que terminarlo cuanto antes. Porque nos está dejando sin patria. ¿Y quién es la defensa de la patria? A todos. Porque ¿qué es la patria? El patrimonio común. ¿Y qué son entonces las Fuerzas Armadas? Y qué sé yo, son los cuadros de conducción de todo lo que vamos a hacer nosotros. Cada uno se especializó en algo. Pero está claro que no podemos dar esa ventaja. Y porque tenemos a los británicos también en las Islas Malvinas. Y esto es un lío bárbaro. Y entonces hay que resolverlo. Y este pibe, entonces... Y este pibe está chapita. Ahora, ¿y cómo sabe Moreno que está chapita? Y hablé muchas veces con él. A mí no me molestaba, me caía simpático, está todo bien. Pero ni él se pensaba que iba a ser presidente. El chapita de la esquina está bárbaro. El chapita del barrio está bárbaro. El chapita del club está bárbaro. El chapita del laburo está bárbaro. El chapita del edificio está bárbaro. El chapita presidente es un lío. Y es un quilombo muy grande. Al punto que ya hay una carta que está circulando por ahí de profesionales de la salud. Psiquiatras, psicólogos. Que dicen que sí, le están pidiendo a la Corte Suprema que lo periten. Porque si está chapita está difícil ejercer este mandato. Che, Moreno, pero vos estás diciendo que no tiene... No, muchachos, no tiene que durar. La verdad que no tiene que durar. Dentro de la ley y el orden y lo que marca la Constitución. Pero este pibe no puede durar. Porque imagínense que se termine el Estado en la Argentina. Y que se termine... Las empresas están perdiendo plata. Y los trabajadores y los trabajadores están muy mal. Y entonces se está llevando la economía a la depresión económica. ¿Y cuándo fue la última depresión? En la década pasada. ¿Y qué sería la depresión? Y las empresas vendiendo un 30, 40, 50% de caída, ¿no? De lo que tendrían que vender. ¿Cómo? Sí, hay empresas que están vendiendo el 20% de lo que tendrían que vender. Algunas el 30, algunas el 40, algunas el 50. ¿Y cómo va a ser eso? Y eso no se puede seguir. Esto dentro de la ley y el orden tenemos que terminar. Y si se termina, ¿y? Vendrá un gobierno de lobby. ¿Cómo es eso? Y en la asamblea legislativa el que tenga los votos para... Y para ordenar un poquito y después un gobierno popular. ¿Cómo un gobierno popular? Bueno, el que sale del voto popular. ¿Y cómo sería ese gobierno popular? Y los peronistas trabajando y los radicales controlando. Che, y si lo hacemos al revés, imposible. Los radicales que trabajen, ¿cómo lo van a hacer? Y que los peronistas controlemos. Muchachos, nos ponemos de acuerdo. El peronismo trabaja y los radicales controlan. Nos damos la mano. Pero aparte, ¿qué radical no va a querer controlar? Si para controlar no hay que levantarse temprano, muchachos. Vos con que te levantés a las 8, a las dietas en el trabajo, hasta las 12 y media, una, te vas a comer, volvés a las 4, hasta las 6, tranquilito, hay club. Alguna fiesta, alguna cosa y listo al otro día. Y encima llegás cansado a casa diciendo que tuviste una jornada tremenda, que tuviste que controlar a los peronistas, que son resbaladillos, difíciles, medios oscuros. Todo lo que dicen los radicales. Y mientras tanto el país crece. Y el país sigue creciendo. Y volvemos a la década ganada donde le metíamos las tasas chinas de crecimiento. Y crecemos, y crecemos, y crecemos. Y estamos 30 años creciendo. Después los muchachos que viven en Malvinas dicen, ahora sí, ahora queremos ser argentinos. Y vienen y nos dan la llave de las Malvinas. Es fácil. Solo tenemos que hacer un buen gobierno. Y hay que poner a los muchachos que saben de cada tema. Por eso hacemos la rama de técnicos y profesionales. Hay que volver a cultivar el conocimiento. Hay que trabajar, hay que estar. ¿Y dónde se van a tomar las decisiones? Obviamente en el Ejecutivo. Pero va a haber un control. Un control del que el gobierno sea doctrinario. ¿Y quién lo va a hacer? El Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicial. ¿Y quién lo integra? Y los representantes de las 7 ramas. Pero son un montón, van a ser más de 100. ¿Y cuál es el problema? Si ahí viene el recambio generacional. ¿Que lo tenemos que hacer rapidito? Sí, en los próximos, el próximo lustro, dos lustros, ya está. Ya hay una generación que se va. Y el peronismo está extraordinario. Porque se agotan los libros de Perón en la librería de corriente. ¿Quién los va a comprar? Los veteranos. Si nosotros tenemos todas las ediciones, la comunidad organizada. Son los pibes los que están comprando los libros. Y si están comprando los libros, lo están estudiando. ¿Y qué pasa cuando lo estudian? Que aparece la verdad. Ya no te tenés que autopercibir. No tenés que pensar que no. Ya empieza a iluminarte la verdad. Y si te ilumina la verdad, y es más fácil. Porque finalmente mi ley ganó con la ley, sí, es legal. Ganó con los votos, sí, es legítimo. Pero no tiene la verdad. Y la verdad, ¿cuál es? Y la verdad son poquitas. Las verdades absolutas son muy poquitas. Son muy poquitas. El amor, la justicia, la solidaridad. Y todo eso, ¿cómo se articula? En una doctrina que está siempre actualizada. ¿Y qué está desactualizado? El plan de gobierno. No, por eso lo hicimos. Para decirle al pueblo argentino que la próxima vez que volvamos ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Y hay alguna otra fuerza que haya presentado un plan de gobierno? No, ninguno. ¿Y quiénes van a ser los candidatos? Y muchachos, siempre hay una frutilla del postre. Pero mientras tengamos el Consejo Superior del Movimiento controlando que las políticas que se hagan son peronistas, el éxito está asegurado. ¿Y por qué? Porque somos la verdad. Y si somos la verdad, lo que nos empieza a pasar, que estamos iluminados. Y entonces somos un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Y entonces hay que salir a peronizar a todos. Todos, si nosotros también somos una doctrina universal, empezamos por América y terminamos por el mundo. Ah, pero entonces... No, no, un momentito. El mundo va a ser peronista, pero cada pueblo va a tener su característica, cada pueblo con su especificidad, cada pueblo con su singularidad. Porque nos precisamos todos. No es la unidad de los iguales, es la unidad de los diversos. Por eso es difícil de conseguir. Sí, claro. Por eso el mundo necesita peronismo. Y en algún momento, todos los pueblos del mundo, ¿qué van a decir? Los días más felices fueron son y serán peronistas.